En una cacerola vas a poner 500 centímetros cúbicos de leche, 200 gramos de leche condensada, 120 gramos de azúcar y 150 gramos de cacao. Mezclás y dejas que se caliente. Por otro lado, picas el chocolate en taza o si tenés chispa de chocolate también van bien. Luego que esté bien caliente y disuelto el cacao, se agrega el chocolate picado, chocolate de taza y gelatina sin sabor previamente hidratada y activada con un poquito de calor. Una vez disuelto el chocolate, lo pones en un molde enfilmado preferentemente para que no se te pegue y a heladera por lo menos 8 horas.